... Colombia, a ti queridas. Gloria María es cronista, compositora. Ah, claro, la tuya, Gloria María. Actualmente se dedica a la actividad de formación de niños. Tiene un programa muy interesante. Se nos escapó del currículum, pero el cariño sí me fue. Vamos a cantar un corrito para recibirla. Gloria María, Gloria María. No soy digna de estar aquí. Me siento muy orgullosa de esa madre que tuve, que me enseñó qué era ser una mujer, una dama, hacer del arte algo hermoso. Y papá, que aunque cuando estaba viejito, que no oía, su vida era darle amor a la gente con su cariño. Y yo le pido a ellos que podamos hacer un grupo maravilloso, que todos estemos unidos, que podamos formar una fundación sin nombre, para que todas aquellas personas que están desamparadas podamos ayudarnos mucho. Y en nombre de todos tus amigos, lucho, lucho, bernúdez, te queremos recordar. Por ti, doña Matilde Díaz, que hizo de la música un canto del alma, un canto de amor. Por ti, doña Matilde Díaz, que Dios nos bendiga por dar amor, que Dios nos bendiga por dar su corazón. Hagamos de nosotros una familia, una familia de notas y sinceridades. Gabriel Rondón, mire por favor, con su inseparable sombrero, característico del maestro Gabriel Rondón. Extraño a ese de... ¿de qué material era? Bueno, natural de Barranquilla también, ¿no? ¿No? Reconocido guitarrista, arreglista, director de orquesta y profesor universitario. Su pasión, el jazz. Sí, maestro, lo ha llevado a visitar muchos lugares del mundo y a alternar con grandes artistas de talla internacional, como el maestro Armando Manzanero. ¿Qué dice Gabriel? Bueno, yo, primero, muchas gracias. Segundo, yo pienso que le debemos un gran aplauso, es a la Universidad Santo Trabajo. ¿Por qué? Porque no solamente es cuestión de un gran amigo de encontrarse con un poco de amigos viejos y nuevos, sino el trabajo de la docencia que tiene que ver con nuestra música colombiana. Es muy importante, se lo digo porque yo hace siete años que estoy vinculado a la Universidad del Bosque y luego con mucho cariño y mucho amor. Y eso es muy importante, pasar el conocimiento que uno ha adquirido en unos dos o tres años, por ahí, de estar tocando. Gracias. Integrante del departamento de Olívar, maestro del saxofón, integrante de numerosas agrupaciones de música tropical colombiana y también de grupos de jazz, se han encontrado con el maestro tocando jazz. Actualmente integra la orquesta Los Veteranos del Caribe, porque eso, ahí sigue. Y el más joven de los veteranos, y el más joven soy yo. Ajá, el más joven soy yo. Padre del destacado saxofonista reconocido nacional e internacionalmente, Antonio Itico Arnedo. Ajá, de eso, maestro, tenga la amabilidad, acompañemos aquí en el escenario. Sí, en contacto, eso. Cuidado, maestro, por favor. Yo no voy a hablar, y nada de eso. Yo no voy a hablar, maestro, que no me pongan en esa vaina, yo lo que sé es tocar. A mí que me presten ya un instrumento, un saxo, y era... Gracias, maestro. La doctora Catalina la hace entrega. Yo le doy las gracias aquí a todos, ¿no? Gracias, maestro. Al mañe. Bueno, entonces, gracias y sigamos. Porque, caramba, no es porque yo tenga 30 años, no podemos seguir. Pues sigamos. Y yo, César San Juan, Huitraguito. ¡Hombre, Huitraguito! ¡Hombre, Huitraguito! Y tenía su sombrerito ahí guardado para ponérselo. Natural de Calamar Bolívar. Se instaló en Guarantilla por los años 30. Imitó en principio a Guillermo Buitrago, con quien entabló amistad musical. Por esa razón la gente le puso el remoquete de Buitraguito. Integró el conjunto de Bobea y sus vallenatos. Entre sus obras se destacan Regalito de Navidad, Rosa Valencia, Palomita Mensajera, El Tigre, etc. La pobreza es otra, Julio César. Bueno, de todas maneras yo me siento muy, pero muy orgulloso de encontrarme nada menos al frente de todo un pentagrama musical, como son mis colegas. Y agradecer infinitamente a la Universidad Santo Tomás por este homenaje que están haciendo por los atletas colombianos. ¡Bravo! Nació en la población del Tato Chocó, en el año de 1954. Hizo pareja de baile junto a la destacada y reconocida coreógrafa Madolia de Diego. ¡Ajá! ¿A quién te lo ves? ¿Vas a ir a paso? Para ese entonces coincide la visita al Chocó de los hermanos Delia y Manuel Zapata Olivella. Totó la Mampocina también emprende en una histórica labor por varias regiones de Colombia en busca de grandes talentos artísticos para promocionarnos a nivel local y también internacional. En el año 55, debuta en el Teatro Colón, en la que ha sido considerado el primer evento folclónico de la costa colombiana en Bogotá. Fundador y director de chirimías como los del Pacíficos, los auténticos del Chocó y su actual Julio Rentería y su chirimía. Bueno, muchas gracias, querida Juanilla. Yo tengo para ustedes un álbum geneológico. ¿Sí? ¿Gene? Geneológico. En donde yo digo, la madre es la música. El padre es el compositor. Y el primer hijo son los intérpretes. Ese es mi árbol geneóico. ¡Genial! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Leónor González que siempre me ha corregido en todo. Eso sí, eso sí no es, no es mentira pues. En todo caso, muchas gracias, aquí está el gran popom, 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 popom. Mejor dicho, aquí hay el Toto. Y no crean, nosotros solo tenemos los de la octava edad, tenemos T5, porque nosotros no decimos más. Muchas gracias.